¡Oigan! ¿Me pueden decir cuánto poder de pelea tiene esta basura? ¡Ja! ¡Sí que es insignificante! ¡Su poder de pelea es de cinco mil! ¿Qué? ¡Nada más eso! ¡Qué decepción! ¡Este tipo es un panfarrón! ¡Qué extraño! Al parecer Kakaroto está demasiado tranquilo. ¿No conoce la fuerza de su oponente? No lo creo. Sin embargo, no puedo sentir su energía. ¡No puede ser! ¡Ese miserable! ¡Oye, indefenso! ¿Te encuentras bien? ¿Qué estás haciendo aquí con un poder de pelea tan bajo? ¡Tú no puedes ganarme! ¡Eso lo sé sin que peleemos! ¿Por qué estás diciendo, insecto? ¡Amigos! ¿Escucharon eso? ¡Esta basura sí que tiene un buen sentido del humor! ¿Lo ves? Te lo dije, él ha perdido el juicio No era vanidoso, jamás había dicho esa clase de cosas Quizá mi papá no sabe qué tan fuerte sea su oponente No, no puede ser Eso es imposible Porque Kakaroto es un soldado de clase baja No puede convertirse en el legendario Super Saiyajin Lo siento amigo, pero ya no puedo escuchar tus pequeñas bromas En tan solo un instante te haré callar para siempre